Ok, buenas tardes. Estamos en Buenadista Quindío, con Efraín Calderón, Alejandro Salazar, y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras un chequeo de seguridad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 ocho. ¿Cómo se siente Efraín? ¡Excelente! ¡Listo! Vamos con el corredor que se trabajó el corredor, ¿ok? Así, muy bien. Así como corrió ella, pero voy a saltar un poquito en el final No voy a saltar, solo corremos, ¿ok? Sí ¿Listo? Listo Uno, dos, tres, ¡vamos! 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 ¡Si te quedamos limpios laza, vuérона! ¡Jeo!! chegamos! ¡Que sientes! ¡ weirdo!!! ¡Que hay印1,7 corrientes! Un gang de llны ¡ tiếp nos taipe! La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? y 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